Música Balajú siendo guerrero se embarcó para pelear, se embarcó para pelear Balajú siendo guerrero le dijo a su compañera vámonos a navegar A ver que sale primero al otro lado del mar Ariles y más, ariles, ariles, vengo diciendo Ábreme la puerta, cielo, quítame de andar sufriendo Ariles y más, ariles, ariles del carrizal Me fijaron las abejas, pero me comí el panal Música Que me gusta el balajú, nada más por su sonido, nada más por su sonido Que me gusta el balajú, también el pájaro, cuyo cascabel divertido Pero más me gustas tú, para casarme contigo Ariles y más, ariles, ariles de aquel que vino A darle agua a su caballo, se le murió en el camino Ariles y más, ariles, ariles del carrizal Me fijaron las abejas, pero me comí el panal Música Quiero decir y no quiero decir a quien quiero bien Decir a quien quiero bien, quiero decir y no quiero Porque si digo a quien quiero, ya van a saber a quien Eso es lo que yo no quiero decir a quien quiero bien Ariles y más, ariles, ariles del monte verde Porque siempre es tierra ajena, hasta las semillas pierde Ariles y más, ariles, ariles del carrizal Me fijaron las abejas, pero me comí el panal Yo soy en el cielo como un merenguito venezolano Con el papi Jorge estrenando El bebé El bebecito Qué vaina linda Las han hecho con mis propias manos Muy bonito el C4 Sí, puras maderas finas Tiene laurel Ébano Pino Un joyetito bonito Y sonoro Ojalá que llegue a Venezuela algún día con esto Este es el monstruo Estamos en la fábrica de chile para el mundo Papi Están en la fábrica de chile para el mundo